El nombre de Bacalar deriva de la expresión maya Cian Can Bacalal, lo cual significa lugar donde nace el cielo. Y si tú alguna vez has tenido la oportunidad de visitar sus paisajes y atractivos turísticos, estoy seguro que estarás totalmente de acuerdo con los mayas. Bacalar es un hermoso pueblo mágico de Quintana Roo, que está situado justo al lado de una increíble laguna de siete tonos de azul, que ofrece todo lo necesario para nadar, bucear y practicar el snorkel. Aarón, ¿pero cómo llegaste a este hermoso lugar? Bueno, mi respuesta más contundente sería que definitivamente te recomiendo que realices el viaje en avión. Es lo más rápido, confortable y te evitarías muchas horas tediosas de manejo si es que vas en un automóvil. Obviamente te estoy refiriendo que yo parto de la Ciudad de México. En automóvil parece ser que son alrededor de 17 horas. En el avión me hice una hora cincuenta. Entonces yo te recomiendo rotundamente que viajes en avión. Ahora bien, te sugiero que no ocupe los buscadores que hay en internet. Lo mismo que está sucediendo ahorita en Facebook, quiero decirte que ocurre con los buscadores que ocupas en internet. Si no me crees, haz la prueba. Busca alguna ruta o algún vuelo que tú vayas a tener próximamente y revísalo por primera vez. Después regresa y vuelve a buscarlo y vas a ver cómo la tarifa y los costos han incrementado. ¿Por qué pasa esto? Pues muy simple, porque a través del buscador leen tus gustos y tus preferencias. Entonces de esta manera ellos acceden a tu información y te incrementan el costo. Incluso, ahorita existe una teoría que después te haré un video especialmente de eso, de que incluso saben tu estatus social y sobre eso se basan para ofrecerte los boletos de avión. Entonces, para no hacerte el cuento largo, yo empecé a buscar los boletos en buscadores de internet y me daban un costo de $3,800 a $5,400. Mi mejor opción, y como vivo cerca del aeropuerto, opté por mejor irme a recorrer el aeropuerto y visitar las diferentes líneas aéreas preguntando cuándo estaban disponibles los boletos y cuál era su mejor costo en los días que nosotros íbamos a viajar. Para no hacerte el cuento largo, pregunté en cuatro líneas aéreas y me manejaban un precio desde $3,800, $2,500, $1,500 y la compañía con la que yo decidí viajar me cobró $1,050. $1,050 de ida y $1,050 de regreso. Así que considero que es un muy buen precio, es una distancia bastante considerable si es que te fueras en auto y por $1,050 que te hagas una hora sin cuenta a esa distancia, yo pienso que es un precio muy, muy, muy contenido y económico. Así que esa es mi sugerencia que te doy en cuanto a los boletos de avión. Preferentemente mejor dirígete al aeropuerto y ve preguntando los costos para que así obtengas el mejor precio, que mejor te acomode y en los días que tú necesitas viajar. Toma este consejo en cuenta. Si decides realizar el recorrido por automóvil, te harás y te tomará 17 horas 30 minutos en llegar y son 1,319 kilómetros. En avión, partes de la Ciudad de México del Aeropuerto Internacional y vas a volar una hora sin cuenta y llegarás al aeropuerto de Chetumal. La verdad es un recorrido muy rápido y tardas más en abordar que en el tiempo que llegas. Arribas al aeropuerto de Chetumal y aquí te voy otro consejo que te voy a dar. No tome los taxis que están ahí inmediatamente en el aeropuerto porque te cobrarán entre $150 y $180 por persona. Si tú sales y contrastas a los taxistas que están fuera del aeropuerto, un auto para 5 personas a nosotros nos cobraron $250 del aeropuerto de Chetumal a Bacalar. Así que yo te sugiero que mejor te salgas del aeropuerto, no tomes el taxi o el autobús ahí y mejor tomes un taxi fuera del aeropuerto que te va a salir muchísimo más económico. Este recorrido te va a tomar 37 minutos y son 35.9 kilómetros de Chetumal a Bacalar. Así has llegado al hermoso pueblo mágico de Bacalar. ¿Qué es Bacalar? Bacalar fue fundado por los mayas en el año 415 d.C. El pueblo mágico de Bacalar se fundó con el nombre de Sian Can, Bacalar. Este hermoso lugar fue visitado por piratas por su importancia en el comercio en Centroamérica. Bacalar era rico gracias a que esta región contaba con el famoso palo de tinte que se utilizaba para teñir textiles y los ingleses lo codiciaban mucho este árbol. El día de hoy es una especie de arbórea que ya es extinta. La diferencia de Bacalar con otros existentes en Cancún y la Riviera Maya son las siete tonalidades de azul que tiene esta colorida y hermosa laguna. Es posible nadar, esnorkelear, bucear o realizar paseos por lancha y observar en todo su esplendor estos hermosos colores naturales. Uno de los principales atractivos de Bacalar es la enorme laguna que tiene 50 kilómetros de longitud y 2 kilómetros de ancho. Los suelos del fondo, las diferentes profundidades y los rayos del sol ayudan a que las aguas muestren una increíble diversidad de colores azules. En agua cristalina de Bacalar es bellísima. La arena fina y blanca tiene en las orillas un barco pirata abandonado que se vuelve un atractivo a todos los turistas que visitan este bello lugar. Dentro de las profundidades de la laguna de Bacalar existen tres diferentes cenotes que consisten en una caverna circular con una laguna en su interior los cuales se desbordaron y dieron origen a una laguna estrecha y larga de al menos 42 kilómetros de largo y al menos 4 kilómetros de ancho en los puntos más extensos. El origen de esta agua y su suelo con altos niveles de calcio son los que conceden a estas aguas su cristalineidad y estas hermosas aguas de la laguna. En Bacalar existen otras poblaciones de origen maya en el norte de este pueblo se encuentra Buenavista cerca de la laguna de Guadalupe Los Conejos y Teresita Limones es conocido por sus típicas chozas rústicas y tiene una pequeña iglesia Bacalar actualmente es una zona protegida natural Este lugar posee un total de 52 mil hectáreas que incluyen 23 sitios arqueológicos arrecifes, cenotes y manglares En este punto hay otro tip que te quiero comentar Es muy importante que cuando llegues a Bacalar y llegues a Susócalo quiero comentarte que hay muchos hoteles hay diversidad de hoteles hay para todos los presupuestos hay comida para todos los gustos hay lo que tú quieras comer Susócalo está muy nutrido de restaurantes de galerías de lugares donde te pueden vender mucha artesanía que es nativa de aquí de la región de Bacalar y te sugiero que camines cuando tú vayas a ingresar a la laguna te sugiero mucho que camines y no te quedes con el primer lanchero que te aborde tú camina, camina, camina vuélvete a regresar y vas a ver que vas a obtener un mejor precio para realizar el recorrido en la laguna es un recorrido muy padre te llevan a los cenotes y vas a ir a dar al barco pirata que es una construcción que se pretendía y se quería que fuera un restaurante cuando lo empezaron a diseñar pero la protección del ambiente y todas esas instituciones que están cuidando de Bacalar prohibieron que se fundara ese restaurante porque obviamente los desechos los iban a tirar a la laguna lo que saliera de que lavan los trastos el baño y todo eso lo iban a tirar a la laguna entonces fue prohibida la construcción de ese restaurante y por eso quedó simplemente la base de ese barco pirata así que te sugiero que te quedes en este pueblo mágico porque más adelante puedes irte a Mahahual pero si te recomiendo definitivamente que te quedes entre unos 3 o 4 días en Bacalar que lo recorras de arriba para abajo que te pases unas tardes excelente con tu familia, con tu pareja que te tomes una nieve su zócalo es precioso créeme, Bacalar es un paraíso te vas a descansar unos días maravillosos si tú vienes a Bacalar y estoy seguro que el pueblo si no lo conoces te va a encantar te va a enamorar el trato de la gente es muy respetuoso es una ciudad muy tranquila puedes salir a la hora que tú quieras a la calle y no hay ningún problema es un lugar que yo por ejemplo te puedo decir que partiendo de la ciudad de México yendo a Bacalar totalmente es otro chip totalmente es otra cosa te sientes a gusto te sientes tranquilo hay la tranquilidad de que puedes andar con tu familia completamente en absoluta tranquilidad y no va a haber ningún problema toda la gente de ahí es muy muy amena es muy amable y son muy atentos con todos los turistas de verdad te recomiendo mucho que visites Bacalar no la cual es muy amable más y no no que no así también